Música Este es un momento de crisis donde todos juntos debemos de unirnos de la mano y de pensar en el objetivo de una mejor nación y un mejor país Director regional del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES exhorta a dominicanos a ser comedido en el gasto y a ahorrar ante crisis que afecta al mundo Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana suspende provisional actividades deportivas y recreativas que se realizan en vehículos acuáticos motorizados en la presa de Tavera Avanzan trabajos del teleférico en Santiago Sí, hay que resolverlo como de lugar porque nosotros no vamos a tirar a la calle porque no nos vamos a quedar así Apagones golpean a la ciudad de Dajabón y Puerto Plata Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos realizó conferencia sobre la economía dominicana ante el panorama geopolítico Hemos visto como la República Dominicana ha sido resiliente y como su estructura, medidas, respuestas oportunas de las autoridades económicas y de los entes que conformamos el sistema financiero nacional han rendido sus frutos Y Fefita la Grande se queja porque no le tiran piropos en las redes sociales Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta Información con criterio profesional ¡Gracias!